Hola, quiero darte la bienvenida a Tiempo Extra RD, el medio digital deportivo de todos los fanáticos. ¿Dónde encontrarás información deportiva sobre Venezuela, México, República Dominicana y el deporte en general a nivel mundial? Con los mejores y más calientes temas del deporte, recuerda apoyarnos suscribiéndote al canal, dejando tus likes, comentarios en los videos y claro, siguiéndonos en nuestras redes sociales como Tiempo Extra RD. Así que ya sabes, quédate con nosotros y disfruta del mejor contenido. ¡Te esperamos!